En programas anteriores habíamos conocido al señor Balmir Bastos de Oliveira, productor de café de Corpus Christi. Hoy hablaremos con su hija, Rosiane Bastos da Silva, quien nos explica cómo es el proceso para producir un café de primera calidad. Estamos acá en la fábrica de café Corpus Christi y acá tenemos la plantación. Hacemos la cosecha. Después de la cosecha tiene el proceso para secar el café y ahí el café tiene que estar bien seco para poder pasar en la máquina para que se salgan bien las cáscaras y ahí sale el café limpio. Proceso de preparación del café luego de la cosecha Acá hacemos la cosecha del café y ahí tiene el proceso para que se seque el café naturalmente. Y ahí tiene que quedar más o menos de 12 a 15 días al sol. Ahí de vez en cuando tenemos que tocar por el café para que se seque los dos lados, para que se seque bien. Cuando ya está en el punto, él ya se queda todo negro. Ahí nosotros tenemos la máquina para que se limpie, para zarandear y para clasificar el café. Para que se salga así. Aquí ya está en el punto. Aquí ya está limpio, seco, clasificado también. Sí, después el proceso para tostar el café. La parte del tostado, cada vez tostamos 30 kilos. Ese dura 40 minutos para estar listo. Y ahí tenemos para revisar el café cuando está en el punto. De 10 en 10 minutos miramos. Y ahí cuando esté en el punto, ahí sacamos y esfriamos el café. Y ahí cuando ya esté listo el café, molinado y ya empaquetado. Porque si no se pierde, ¿verdad? Su aroma, su sabor. Con orgullo, nos cuenta qué de diferente tiene el café Corpus Christi. Nuestro café es un café diferente porque nosotros cuidamos cada proceso. Con la cosecha, después el proceso para secar. Estamos muy atentos porque tiene que tener el punto exacto. Nuestro café es un café hecho en familia. Es un café así que hacemos con mucho cuidado, con mucho amor. Y es un café diferenciado. Es un café paraguayo. ¡Gracias! ¡Gracias!